Buenas tardes amigos televidentes, feliz inicio de semana y bienvenidos a Agenda Universitaria, su programa en donde conoce los eventos que se realizan aquí en la UCSG y por supuesto también conocer los perfiles de nuestros invitados. Hoy lunes tengo el gusto de estar con la Máster Melisa Carvajal, ella es docente de la carrera de Medicina Veterinaria y también fue graduada de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. ¿Qué tal Melisa? ¿Cómo estás? Bienvenida a Agenda Universitaria. Un gusto, muchas gracias por la invitación. ¿Qué te parece si el primer bloque empezamos conociendo un poquito más de tu perfil? Cuéntame, ¿cómo nace este amor por la carrera de Medicina Veterinaria? Ok, bueno, yo soy de la provincia de Loro, de la ciudad de Pasaje. Mis tíos son médicos veterinarios, el doctor Johnny Pérez y la doctora Vinicia Capa son médicos veterinarios. Ellos formaron su clínica, la clínica se llama Clínica Binjo, está en la ciudad de Machala. Entonces, desde que yo tengo uso de razón he ido a las clínicas, a la clínica todo el tiempo, todos los días, cogiendo perritos, gatitos, ellos se dedican a clínica menor. Entonces, toda mi formación de escuela, colegio, fue ver animales y realmente de ahí nace el amor a esta linda carrera que me encanta. Es algo que desde pequeña lo tuve muy presente. Entonces, de ahí nace mi ilusión de estudiar Medicina Veterinaria. Luego de haber tomado esta decisión y estar consciente de lo que uno quiere seguir, ¿qué te hace tomar esta decisión de estudiar aquí en la Universidad Católica? Bueno, yo inicié mis estudios en la Universidad Técnica de Machala, inicié hasta tercer ciclo, crucé hasta tercer ciclo. Y de ahí, porque mi hermana ya tenía que venir a estudiar otra carrera, ella es nutricionista, ya se graduó también aquí. Nos mandaron las dos acá, porque como te digo, somos de provincia, para que ella no esté sola. Entonces, me decidieron cambiar acá a la Católica para estar juntas, las dos hermanas. Y aquí, pues, ya me gradué en el 2017. Soy exactamente la sexta promoción de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, porque ahora solamente hay carrera de Medicina Veterinaria, ya la parte zootécnica ya no la tienen. Y bueno, cuando yo estudiaba, éramos muy, muy poquitos. Éramos algo, mi promoción fue la más grande, que hasta ese entonces éramos 10 graduados de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Cuéntame un poquito, ¿cuál es la diferencia de Medicina Veterinaria con la de Zootecnia, que ahora ya actualmente no está? Bueno, la parte de Medicina Veterinaria como tal, es la parte de curar, prevenir las enfermedades, diagnosticar a los animales. Y la parte zootécnica, sobre todo, se refiere a la explotación controlada de animales para consumo humano. ¿Ok? Este, explotaciones avícolas, ganaderas, porcinas, que miden parámetros zooténicos. Estos parámetros zooténicos pueden ser conversión alimenticia, este, temas reproductivos, que no necesariamente un médico veterinario lo tiene que hacer, sino un ingeniero zootécnico. Y entonces mi carrera engloba esas dos partes, Medicina Veterinaria con zootecnia. Actualmente solamente tenemos Medicina Veterinaria como tal, las materias de zootecnia ya no se las imparte aquí, esa es la nueva malla reestructurada. Cuéntame un poquito más de tu experiencia, como sabemos, los primeros semestres, por lo general, siempre es pura teoría. ¿Qué tal te fue? Porque luego viene ya lo que es más difícil, lo que es la práctica. Bueno, sí, la primera parte es teoría, es algo que uno, como te digo, tiene que tener el amor a la carrera para estudiar. Es realmente, yo digo, hasta un poquito más complejo que Medicina Humana, porque en Medicina Humana tú estudias una sola especie, que es el humano. Acá nosotros tenemos que ver anatomía y aparte anatomía comparativa, comparando cosas en aves, en cerdos, en bovinos, en perros y en gatos. Entonces, unos son monogástricos, otros son poligástricos, unos tienen una cosa, otros tienen otra cosa, entonces realmente es un abanico. Y la parte práctica fue sobre todo en la parte de anatomía comparativa, en la parte de fisiopatología también, que tuvimos que diagnosticar enfermedades in situ, patología, anatomía patológica también, que diagnosticamos muchos casos haciendo disecciones en cadáveres y todo. Pero sí, es algo bonito, pero es algo que tenemos que estudiar muchísimo, sobre todo si queremos ser unos profesionales de calidad. Toda esta teoría adquirida en las aulas, ¿cómo lo llevas a la práctica? ¿Cómo es esa organización por parte de la facultad para que ustedes se vayan formando ya como médicos veterinarios? Bueno, primero teníamos separadas las horas, horas teóricas y después horas prácticas. Teníamos en mi época, había un laboratorio que se llamaba laboratorio de usos múltiples, realmente habían ahí unos cuantos microscopios, habían unos mesones, en donde ahí los docentes se encargaban realmente de gestionar, junto con los directores, de conseguir úteros, conseguir animalitos que sobre todo en clínicas les practicaban eutanasia por diversas enfermedades. Entonces nosotros teníamos la oportunidad de diseccionar estos animales y de poder visualizar todo lo que en la teoría nos habían enseñado, pues ponerlos en práctica. También nos llevaron al camal, tuvimos prácticas en camal, en reproducción y en sanidad, en bovinotecnia, también asistíamos a ganaderías, en la parte de clínica, pues teníamos el consultorio, tenemos actualmente también el consultorio veterinario ahí, entonces era como una simulación de cuando llegaba un paciente, cómo se lo abordaba, cómo se realizaba la anamnesis, cómo se llenaba toda la historia clínica, cuáles eran los métodos de auscultación que se le realizaba al paciente para tener los primeros parámetros, frecuencia cardíaca, temperatura, llenado capilar y todas las cosas, después palpación, ver si hay algún ganglio inflamado, y las pruebas complementarias como rayos X, ecografía o bioquímica sanguínea, que eso ya se mandaba a otros laboratorios, porque en mi época no había, actualmente ya hay rayos X, hay un ecógrafo, entonces ya están mejorando, están con muchos más equipos, actualmente con muchos más equipos, de lo que yo tenía como estudiante, pero igual lo poníamos en práctica, todo lo que veíamos y eran los componentes separados, teórico y práctico. En el trayecto de que fuiste estudiante, y como usted mismo dice, es un poco compleja esta carrera, ¿ustedes, la universidad tenía algún convenio con clínicas para que ustedes puedan ir a hacer sus pasantías con animalitos? ¿Y cómo es esa experiencia de perder el miedo a operar ya? Claro, ese es un proceso muy bonito, pues nosotros, aquí igual lo siguen teniendo práctica laboral y comunitaria, antes era clínica mayor y clínica menor, teníamos que ir a las ganaderías o a las avícolas, la rama que queríamos en clínica mayor, solicitar que nos permitan realizar las prácticas y que nos firmen estas prácticas, y de ahí sí lanzarte al ruedo, con los conocimientos que tú tenías, igual siempre las personas estaban prestas a ayudarte, a decirte si se coge así, en la práctica esto se hace así mejor, se coge acá, y en clínica pues yo las hice en la clínica veterinaria, como te comenté, en la clínica de mis tíos, y ya como nosotros ya habíamos tenido desde pequeñitos, yo me sabía desde muy pequeña el nombre de las pinzas y todo, y desde siempre entré a cirugía como tal, a mí esa parte no se me hizo tan complicada, porque la tuve toda mi vida, la que sí se me hizo un poquito más complicada fue cuando yo hice las prácticas en ganadería, que sí, pues me da un montón de miedo las vacas, realmente ese no es mi fuerte, entonces ahí sí tuve un poquito de miedo, pero la gente muy muy amable, realmente yo fui a ganadería de leche, que las vacas son muchísimo más mansas, pero sí, es una experiencia bonita, y te ayudan un montón los ganaderos, las personas que son dueñas de las ganaderías. ¿Qué te parece si en el segundo bloque seguimos conversando ya sobre tu vida profesional, aquí como docente en la Universidad Católica? Nos vamos a nuestro primer corte comercial, ya volvemos con más de Agenda Universitaria. Empezamos el segundo bloque de Agenda Universitaria. Para las personas que recién se están conectando, me encuentro conversando con la Máster Melisa Carvajal, ella es docente de la carrera de Medicina Veterinaria. Antes de hablar de tu docencia aquí en la Universidad Católica, cuéntame cómo te fue la maestría de Virología en la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, esa fue una experiencia muy ardua, porque realmente cuando yo me formé como médico veterinario pseudotecnista, no teníamos la materia de virología como tal, tenemos una materia que se llamaba microbiología, entonces fue estudiar muchísimo. Pero mi vocación hacia este máster fue porque realmente yo veía la necesidad de que, sí, es verdad, hay laboratorios clínicos, pero realmente no hay investigación en la parte de virología aquí en Ecuador como tal, no hay estudios en virología, hay en epidemiología sí, pero en virología como tal no hay, y es una parte que no se ha explotado, es un mundo súper incierto. Entonces, cuando fui a Madrid fue un shock, primero cultural, clima, adaptación. ¿Qué tan distinto es el aprendizaje de la medicina veterinaria en otro país como aquí en Ecuador? En mi máster, que es un máster investigativo, no es como los otros másteres, que tú tienes ciertas materias, cinco materias, tienes semana de exámenes, pasas, tienes segundo semestre, por decirlo así, no. En un máster investigativo, tú tienes una sola materia, dos semanas y media intensivo, en esas semanas tú estudias, lecciones, exposiciones, deberes, exámenes. Tienes que aprobar esa materia para pasar a la siguiente. Si tú no apruebas esa materia, tienes dos días para dar el supletorio, si no apruebas el supletorio, pues te quedas del máster, porque no puedes seguir con las otras materias. Cuando ya fuiste a hacer este máster, allá en Madrid, ¿ya estabas como docente aquí en la universidad o aún no? No, para ser docente tienes que ya tener la maestría como tal. Yo recién la estaba haciendo, no estaba de docente ni nada. Yo en la mañana trabajaba en el laboratorio, es un laboratorio de referencia española en el área de sanidad animal. ¿Como investigadora? Como investigadora, exacto, desarrollando mi trabajo de tesis. Y en las tardes, de 4 a 8 de la noche, iba al máster, así que mi día era totalmente full. Llegaba a seguir estudiando, llegaba a preparar las exposiciones, hacer deberes, y al día siguiente era lo mismo, de lunes a viernes no tenía descanso. Cuando es un máster investigativo, no tienes esos horarios de clases normales. Cuéntame, ¿cuál fue tu proyecto ya para graduarte de este máster? Bueno, yo, mi tesis de máster, yo trabajé en priones, algo que también no está muy discutido aquí. No muy escuchado, es algo novedoso. Sí, priones son encefalopatías, entonces no son ni virus, ni bacterias, ni hongos, son proteínas mal plegadas, que se desarrollan por forma espontánea o por contagio, se alojan en el cerebro y tienen largos periodos de incubación, y en humanos se puede confundir mucho con Alzheimer, Parkinson. No es un tema muy estudiado como tal, porque tiende a confundirse, pero es algo que realmente se está investigando, porque estamos descubriendo que los priones pueden ser espontáneos y pueden desarrollarse en cerebro tanto de animales como de humanos. Hay priones que pasan la barrera de especie, que de bovinos pasan a humanos, que de caprinos pasan a humanos, o entre especies también. Es un tema súper interesante. Yo trabajé en un laboratorio de alta seguridad. ¿El proyecto lo trabajaste sola o acompañada de alguien? Mi tutor, pero yo lo realicé todo. O sea, mi tutor me iba guiando, pero en el laboratorio yo estaba al 100% sola. Fue un laboratorio P3+, de alta seguridad. Literalmente, como ven en las imágenes, con los, como minions disfrazados, con los, con todos los, la ropa blanca que cerrada, que las capuchas así trabajaba en el box infeccioso. Como me acabaste de decir, el tema que escogiste no es tan común o tal vez no es tan escuchado y aquí puede ser novedoso, ¿no? ¿Qué tan complicado se te hizo llevar este proyecto a cabo? Yo tuve que hacer varias pruebas, repetir varias pruebas, porque era algo primero nuevo para mí, después que le cogí el tino, seguí desarrollando y a veces, como en todo experimento, hay cosas que sí te salen y hay cosas que no te salen. Entonces, yo me demoré dos meses más en mi tesis porque algunas pruebas no me salieron y sí tuve que repetir las dos, tres veces, pero sobre todo fue que yo tenía que trabajar toda la mañana en el laboratorio, que son en las afueras de Madrid y después volver a Madrid interno, o sea, la ciudad de Madrid como tal, para recibir mis clases. Entonces, era muy cansado, muy agotador, pero fue un año que valió la pena. Realmente me enamoré de mi máster. Luego regresas, entras como docente a la Universidad Católica, ¿qué tal esa experiencia? Los primeros semestres, ¿qué tiempo llevas aquí ya? Bueno, yo recién, este es mi segundo semestre como tal, el primero que ingresé como docente fue en el semestre A-2022, el semestre anterior, entré con mi materia base, que es virología, bacteriología, epidemiología y también me pusieron la coordinación de titulación porque como mi máster fue investigativo, tengo muchas herramientas para ayudar a los chicos en el tema de las tesis. Exactamente. Realmente ha sido una experiencia súper linda, el amor por la docencia también nace de mi tío, que él es actualmente rector de la Universidad Técnica de Machala, él fue docente toda su vida y de cierta forma siempre me llevaba a las aulas, a compartir con los chicos y la pasión que yo tengo por enseñar, por transmitir lo poco o nada que yo sé que aprendí en el exterior y como le digo siempre a mis alumnos, no se queden solo en perritos y gatitos, este mundo es de más, esta carrera te abre las puertas a un sinnúmero de posibilidades de la promoción que han salido hasta ahora, solamente hay dos personas, el doctor Gonzalo Yaguno, que él es este inmunólogo y yo que soy viróloga, que salimos de este estereotipo de medicina veterinaria, que no es solamente ganadería y que no es solamente clínica menor, perros y gatos, sino que estamos dedicados a la investigación. Como me acabaste de decir, transmites eso en los estudiantes, que salgan de su zona de confort, ¿de qué manera los inculcas a ellos para que ya se comiencen a proyectar de otra manera? Bueno, yo los llevo el semestre pasado, como te digo tengo Gonzalo Yaguno, él es también graduado de aquí, médico veterinario y como es mi gran amigo, nos encontramos igual en Madrid, haciendo nuestra tesis y todo, solicité porque él tiene el laboratorio Yaguno y los llevo a los chicos para que vean cómo se hacen las vacunas, cómo se hacen los medicamentos, cómo es la otra parte de la medicina. También le doy ejemplos, por decir, el presidente, el CEO de Pfizer es un médico veterinario, los que desarrollaron la vacuna contra el COVID, entonces esa es la otra parte investigativa, los llevo de prácticas, en bacteriología les hago hacer medios de cultivo, cultivamos bacterias, observamos en el microscopio, lo teñimos, entonces la práctica sobre todo a ellos les llama mucho la atención y quieren practicar más y quieren saber más y me preguntan más y doctora esto y doctora lo otro, reforzar con las prácticas e invitar a personas que realmente también están en el medio es de mucho provecho para los chicos y de esa forma les transmito la otra parte de medicina veterinario. ¿Crees que la universidad tiene todos los recursos necesarios para que usted pueda llevar a cabo todos los proyectos que usted quiere inculcar a los estudiantes? Estamos en proceso, estamos en proceso, es una carrera que está creciendo, antes como te dije, éramos 10 alumnos, 5 alumnos por aula, ahora el semestre anterior ingresaron alrededor de 80 alumnos a primer ciclo, fue algo boom, fue algo extraordinario que tuvimos que duplicar las horas laborales de los docentes y todo, entonces vamos creciendo y a medida que vamos creciendo tenemos más necesidades, actualmente hoy inauguramos el laboratorio de morfosciencias. Ah, eso iba, la inauguración que fue el día de hoy. Exacto, fue una inauguración muy bonita, la ayuda del rector fue indispensable y de los dos vicerectores académico-administrativo, la dirección del decano anterior y el coordinador, el biólogo Luis Cobo, fue ayuda indispensable para la creación de este laboratorio en donde los chicos literalmente van a tener un espacio solamente para diseccionar cadáveres. Siguiente paso que quiero lograr es que realicen un laboratorio de microbiología en el cual voy a tener todas las herramientas para hacer las prácticas que los chicos necesitan, pero vamos poco a poco, ya conseguimos algo. El siguiente paso es otro laboratorio para que los chicos puedan realizar más prácticas y tengan todos los instrumentos a su disposición. En el laboratorio que hoy inauguraron, que es en beneficio a los estudiantes, ¿qué proyectos más van a poder ellos llevar a cabo en ese lugar? Ahí, bueno, el principal, anatomía, anatomía 1 y 2, semiología, van a utilizar también anatomía patológica, fisiología, fisiopatología también, clínica menor, también pueden desarrollar ciertos tipos de prácticas, pero sobre todo eso está destinado a la plastinación de los animales, de los cadáveres que llegan, para preservarlos como tal y poder enseñar músculos, órganos, huesos, tendones y todas estas cosas. Pero es un laboratorio que podemos aprovecharlo muchos docentes para las prácticas, es un laboratorio grande. Para ya finalizar la entrevista, ¿algún mensaje que les quieras dar a los estudiantes que recién están iniciando esta carrera de medicina veterinaria? Como usted mismo dijo, es una carrera muy amplia y muy linda. Bueno, mi mensaje es que no se queden solamente con lo que el profesor les dice, sino tienen que investigar mucho más allá, la preparación es continua, nunca hay que descansar, no solamente tienes que tener el título ahora de grado, sino que tienes que ser un máster, el doctorado que también estamos viendo cuando lo iniciamos, que no me quiero quedar solamente con un máster, y la educación es continua, aprender, aprovechar a los docentes lo que más puedas, preguntarles, consultar, y siempre ver más allá de lo que tenemos, salir de nuestra zona de confort y seguir estudiando. Gracias doctora por su tiempo aquí en Agenda Universitaria. Gracias por la invitación. Nos vamos a nuestro segundo espacio publicitario, ya volvemos con los eventos que se realizan aquí en la UCSG. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Empezamos el tercer y último bloque con la mejor información. La Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo realizó su jornada de día de campo, el cual se llevó a cabo el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre. Veamos el informe. La Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo empezó su jornada del 31 de octubre hasta el 2 de noviembre junto a docentes, estudiantes y autoridades invitadas de la Universidad de Almería, quien ha mantenido convenio y han trabajado en proyectos con la Universidad Católica de Santiago de Boyaquil en beneficio de sus estudiantes. Esta vez nos dirigimos a la Granja Experimental San Isidro, en una mañana de campo en donde los docentes iniciaron un nuevo proyecto junto a los estudiantes de la carrera de agropecuaria. Donde vamos a desarrollar un proyecto, o que venimos a desarrollar un proyecto con la Universidad de Almería, donde vamos a hacer, vamos a trasladar esa tecnología que se maneja al sur de Almería con un clima parecido al nuestro, sobre los 30 grados centígrados donde pueden producir hortalizas, de tal manera que nosotros podamos transmitir esta tecnología por medio de los procesos de vinculación a la sociedad y puedan tener una opción de producción en época de invierno. Uno de los propósitos de la visita por parte de la Universidad de Almería es trabajar dentro del proyecto del prototipo de invernaderos que se ha venido elaborando y quienes brindaron sus conocimientos para llevarlo a la práctica. Estamos finalizando la construcción del invernadero y toda la infraestructura desde dentro del invernadero y hoy vamos a trabajar con estudiantes de la carrera que también se van a formar dentro de este modelo hortícola que se está desarrollando en toda la zona de la costa ecuatoriana durante estos días con objeto de llevar a cabo la semana próxima unas jornadas que se van a hacer con las comunidades de agricultores anexas a la zona para que conozcan el desarrollo del modelo hortícola y para recibir la formación contemplada dentro del proyecto de cooperación internacional. La UCSG cuenta con docentes capacitados para llevar a cabo diferentes proyectos y de esta forma enseñar a sus estudiantes para que sean los mejores en su carrera. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Por otra parte, en la Facultad de Ciencias Médicas se entregó los respectivos reconocimientos a los estudiantes que participaron de forma voluntaria en el programa de vacunación del COVID-19. Veamos de qué se trata. En la Facultad de Ciencias Médicas se reunieron autoridades para otorgar los respectivos reconocimientos a los estudiantes que participaron de forma voluntaria al programa de vacunación del COVID-19. Recordando que fue en el tiempo cuando la pandemia había comenzado. Este acto desinteresado fue realizado en el campus de la UCSG. Acudimos al llamado y en mi caso me tocó asistir a la vacunación del parqueadero de la universidad, en el que fue una experiencia muy gratificante ver que estaba aportando, estaba poniendo mi granito de arena y con el avance de la pandemia vimos los resultados con la vacunación. La gratificación por parte de los docentes y autoridades era notoria, pues al ver cómo pudieron unir a un grupo de estudiantes de medicina para poder realizar su labor, los convierte desde ya como doctores que se preocupan por el bienestar de la sociedad. Para poder brindar ese apoyo desinteresado, que en este caso la ciudadanía en general lo requería y lo necesitaba. No tan solo desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista humano. Es así como nuestra comunidad aportó y realizó estas gestiones solidarias. Informó por Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Esto fue Agenda Universitaria. Sigan conectados a la señal de la UCSG Televisión. Soy Hillary Maruri y conmigo hasta una próxima. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.